Comprasin presenta esta magnífica caja con marcadores doble punta. Son 12 marcadores que vienen en esta práctica cajita y tienen en el un lado punta gruesa y en el otro punta delgada o fina. De muy buena calidad. Para cualquier tipo de uso educativo, estudiantil o de trabajo. Buen día.